Los esperamos este primer domingo de marzo en la gran carrera de camioneta del día de la familia. Son 10 años de promover el fortalecimiento de la familia. Son 10 años de promover la comunicación de familia. Y 10 años de luchar con un mejor país, con una mejor familia. Muchas felicidades y ahí los esperamos. Gracias.